¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Están ahorrados? ¡Gracias! ¡Y salgas de 9! ¡Eh! ¡Está de 9! ¡Está de 9! Verde, botas por derecha ¡Tato! ¡Tato! ¡Pero está mal parado! 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 Si no, por izquierda Ahí estamos Juan Piotra, 5 Está bien, está bien, tranquilo, tranquilo, está bien Muy bueno, muy bueno Bien, chino, bien, bien probado, bien, vamos a probar Bien probado, bien probado Bien probado Bien probado Bien probado Bien probado Bien probado Bueno, 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 bueno Bien probado Bien probado Bien probado Bien probado Arco, chino Bien, bien, bien Arco, arco Arco Gol Bien probado Bien probado Bien probado Bien probado Por ejemplo ¡Sí! 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 ¡Tanto, mirá! ¡Tanto, mirá! ¡Quedate chino, quedate chino, quedate chino! ¡Anda, puedes pasar! ¡Abrita, abre! ¡Abrita! ¡Bien, maquillas bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, dale Muy bueno, muy bueno Gracias 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 De todos Gracias 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 Against kann luz lim Fue tres pasos atrás, eh Fue Fue tres pasos atrás, eh 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 Fue tres pasos atrás, eh